Para ellos, el Día del Padre no fue sinónimo de celebración familiar. Cerca de 400 menores de edad fueron retirados de locales de diversión por estar participando en la llamada fiesta semáforo. Los operativos fueron hechos por personal del Grupo de Intervenciones Rápidas de Seguridad Ciudadana de Trujillo, en coordinación con la Policía Nacional. El primer local se llama Discoteca Huarique, de la organización Las Quintanas. El segundo fue en un bar ubicado en la avenida Tupac Amaru. En todos ellos, se comprobó la presencia de menores de edad que estaban libando licor. Todos ellos, hombres y mujeres fueron retirados del lugar. También se decomisó las bebidas alcohólicas que estaban en poder de los menores. Cabe precisar que estos locales fueron intervenidos gracias a las denuncias hechas por vecinos, quienes están cansados del ruido que emiten estos espacios y que luego también se generan peleas entre sus clientes. De ambos locales, el Grupo Irán dio parte a la comisaría de la zona para las diligencias respectivas. Gracias. Gracias. Gracias.